¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Y vamos a decir una vez más ¡Aleluya, Jesús! ¡Qué bendito sea tu nombre! ¡Adiós! Papito lindo, tú me conoces Porque estoy cerca de ti ¡Adiós! Papito lindo, tú me conoces Porque estoy cerca de ti Es que mi alma anhela más de ti Es que mi alma anhela más de ti Conoces mi nombre Y conoces mi corazón Conoces mi nombre Y conoces mi corazón Porque estoy cerca de ti Sí, porque estoy cerca de ti Porque estoy cerca de ti Sí, porque estoy cerca de ti ¡Ya le diré! Por un minuto de tu presencia, todo, todo daría Y por un minuto de tu presencia, todo, todo daría Es que mi alma anhela más de ti Es que mi alma anhela más de ti Conoces mi nombre, conoces mi corazón Conoces mi nombre, conoces mi corazón Porque estoy cerca de ti, sí, porque estoy cerca de ti Porque estoy cerca de ti, sí, porque estoy cerca de ti Y cuando le dicen en esta tarde, mi hermano Porque estoy cerca de ti, papi Porque tú me conoces todo, dile Que mi aquí, señor, estoy delante de ti Y a su nombre, y a su gloria ¿Quién vive? ¿Quién vive? Arriba las manitos, arriba Arriba las manitos, arriba Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Eso Y nos vamos con esa alabanza La seguimos adelante, mi hermano En el camino del Señor Así venga lo que venga Hace lo que pase, mi hermano Aleluya Aleluya, Jesús A su nombre A ver que se escuche esos aplausos A toda la población de Xuchis, hermanos Estemos felices, contentos Porque hoy vamos a sembrar una semilla Una buena semilla, hermanos Amén Por estar en este lugar Vamos a sembrar esa semilla Y un día vamos a ver esa cara Y vamos a ser muy felices, hermanos Amén Amén Así que nos sentamos felices, contentos Y muchísimas gracias, hermana Que me ha dado parte en esta tarde Le voy a dar también a ella el micrófono Donde se ha ido la hermana Ahí está el hermano Puede ser ya las horas también pasan ¿No ve, hermanos? Entonces les puede hacer frío también Si nos podemos seguir cantando Pues hermanos Hasta tarde No sé Hasta que Dios nos permita A los hermanos Pero el frío también un poquito ¿No? Hermano Muchas gracias Bueno, ahora vale con tus palmas Querido hermano Dale gracias al Señor Todopoderoso Amén Bueno, ahí estaba nuestra hermana Juntamente con el ministerio Agua dulce Que ellos también van predicando Mediante la alabanza Mis amados hermanos ¿Cuántos dicen amén? Amén ¿Cuántos les hace frío hermanos? ¿A cuántos? Un poquito de frío está pues hermanos Un poco fuerte hermanos Este lugar, amén Bueno, Dios nos permite un día más Esta congregación La luz de Dios Que está levantándose un año más Y gracias también a Dios Todopoderoso Que está llevando su siervo Nuestro querido amado pastor Luis Mamani Nuestra pastora María Ojeda Y todos los líderes también Que van trabajando Mediante la radio Así también A todos mis hermanos Que se congregan En la congregación La luz de Dios Dios me los bendiga grandemente Mis amados hermanos Hermanas Amén Bueno, también se viene Lo que es También tenemos un pastor Que nos visita Este lugar Desde no sé Desde qué lugar Él se va a presentar Aquí este lugar Mis queridos hermanos Hermanas Amén Y bueno Para lo cual Vamos a invitar a nuestro pastor Juan Ángulo Que se viene con esa hermosa Palabra Amados hermanos Dale fuertes palmas Al señor